Bajan los impagos al comercio por primera vez en 11 meses. El importe de las compras a plazo de familias y empresas, que resultaron impagadas en julio en España, sumó 570 millones de euros. Esta cifra supone un descenso del 2,7% respecto al mismo mes del año pasado y rompe con una racha de 11 meses consecutivos al alza en tasas interanuales. En el acumulado de los siete primeros meses del año, el valor de la deuda a los comercios sumó un aumento del 6,9%. La comunidad autónoma, que presentó un mayor porcentaje de impagados sobrevencidos, fue Canarias, con un 5,6%. Por el contrario, Navarra, con el 2,4%, registró la tasa menor.